El presidente del barrio La Florida de la ciudad de Juliaca manifestó que tras dialogar con las diferentes autoridades de la provincia de San Román se conoció que en lo que va del año se habría reportado la desaparición de alrededor de 250 menores de edad. En el mes de enero desaparecieron 62, en febrero 57, en marzo 40, en abril 58. Durante estos cuatro primeros meses han desaparecido 217 menores de edad, entre niños y menores de entre 13 a 17 años de edad. Bueno, según lo que hemos visto claramente, después de haber conversado con las diferentes autoridades de la ciudad de Juliaca, estamos vulnerables. Esta es una situación de emergencia porque la Policía Nacional no tiene la capacidad logística tampoco para movilizar a todos estos personales. Entonces, nos enteramos de que en el mes de enero han desaparecido 62 personas, en el mes de febrero 57 personas, en el mes de marzo 40 niños, todos son menores de edad, en el mes de abril, entre niños y jovencitas de 13 a 17 años. Esa edad promedio. Esa promedio. Luego en abril 58 personas. Las estadísticas, hasta el mes de abril es de 217 desaparecidos. Esto es en Juliaca, ¿no? Entonces, en Juliaca. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, señores periodistas? Que hasta este mes ya son 250% aproximadamente que pueden estar ya desapareciendo. ¿Por qué? Porque estamos indagando cuáles son esas estadísticas que de esta manera las ubicadas. En ese sentido, el dirigente estimó que la ciudad se encuentra en una situación de emergencia y lamentó que la policía no tenga la capacidad logística para realizar la búsqueda de los menores desaparecidos. Primeramente, todas las regiones se están implementando, para la policía nacional, se están implementando motos, vehículos, como lo que está pasando en Lima. La criminalidad crece, pero la seguridad ciudadana está de brazos cruzados. Y lo terrible, miren señores, yo sí los veo a la... ¿Dónde está la defensoría de la mujer? Tienen unos presupuestos exorbitantes, señores, ¿no? Y sí, estamos viendo claramente que están en reuniones, se están condecorando, tienen diplomas, tienen todos los beneficios, cuando en realidad acá sí se necesita, se necesita la atención de las... de justamente de las víctimas.